El pez del juicio final, solo aparece antes de un gran terremoto. Este esquivo pez, un gigante de los mares, vive a mil metros de profundidad. La leyenda dice que solo emerge a la superficie antes de producirse un gran terremoto. Buceadores de Taiban han conseguido avistar un raro pez del juicio final o pez terremoto que, cuenta la leyenda, solo puede ser visto por el ser humano antes de producirse un fuerte ceísmo. En la tradición japonesa, es un animal que trae mala suerte. El pez remo es un pez gigante que puede llegar a medir hasta 11 metros, y se han llegado a ver ejemplares de 17 metros. ¿Crees que se avecina?